Dígame, dígame usted, maldades, criaturas y a chumar de usted. Señora ninguna, ninguna, no sé, no hay preyecciones y a chumar de usted. Señora ninguna, no sé, no hay preyecciones y a chumar de usted. Señora ninguna, no hay preyecciones y a chumar de usted. Señora ninguna, no hay preyecciones y a chumar de usted. Señora ninguna, no hay preyecciones y a chumar de usted. Señora ninguna, no hay preyecciones y a chumar de usted. ¡Bravo!